Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Lish y como les dije, mi objetivo de este año es darles información súper práctica para que puedan viajar más. Así que el día de hoy les quiero presentar 5 rutas de viaje que deberían de realizar por lo menos una vez en la vida. Y es que los voy a llevar a conocer lugares espectaculares y les voy a dar los presupuestos para que se den cuenta que estos viajes son mucho más posibles de lo que podríamos habernos imaginado. Y por supuesto que el primer viaje que no puede faltar en nuestra vida es ese que se realiza por Europa Básica. Y sí, quizás suene un poco a cliché, lugares que todo mundo conoce, pero por supuesto por algo son, son sitios que hay que ver por lo menos alguna vez. Y yo ya en este canal les he presentado una ruta por la Europa más básica, es decir, esa que incluye ciudades como Londres, París, Madrid, Barcelona, Roma y que sin duda los puede llevar a conocer lugares increíbles. Yo en esta ruta me enfoqué únicamente en 15 días porque creo que es el tiempo que mucha gente le puede dedicar únicamente a Europa. Por supuesto que esto hace que no tengamos suficientes destinos para poder visitar todo lo que necesitaríamos en Europa e incluso en estos países que estamos visitando nos estamos concentrando únicamente en las ciudades más importantes. Pero aún así termina siendo una ruta ideal y por eso necesitaba presentárselas y para mí creo que es la ruta básica que hay que realizar por lo menos una vez en la vida. Y aunque esta ruta ya está detalle en este canal y les voy a dejar por supuesto que el enlace, aquí les presento un resumen. Es una ruta de 15 días que comienza en Londres, sigue por París, Ámsterdam, Roma, Barcelona y finaliza en Madrid. Tiene un costo de 1.400 euros aproximadamente, es decir, cerca de 30.000 pesos mexicanos. A esto ya estamos incluyendo el alojamiento, las principales atracciones y el transporte entre ciudades, así como los alimentos. Sin embargo, no estamos incluyendo el vuelo para llegar desde nuestra ciudad y es que este puede ser bastante variable, pero yo les diría que fácilmente se pueden encontrar vuelos entre México y estas ciudades por cerca de 15.000 pesos mexicanos o unos 750 dólares americanos. Así que con esto ya tienen una idea de cuánto habría que sumar al presupuesto. Ahora, este presupuesto está enfocado en viajeros solos que buscan alojamiento en hostales, es decir, que buscan algo un poco moderado, sobre todo en camas que son compartidas en habitaciones. Y si ustedes no son ese tipo de viajeros, ahí vamos a tenerle que sumar un poco más al presupuesto. Si viajamos en pareja y vamos a compartir con alguien más nuestra habitación privada y buscamos un poquito más de comodidades, podríamos ir hablando de un presupuesto de 2.000 euros para la misma ruta, que serían algo así como poco más de 42.000 pesos mexicanos, así que ahí también tienen un parámetro si su presupuesto no es tan económico. Así que tenemos ya las dos alternativas para este viaje. Todos los detalles, qué se incluye, cómo moverse, qué transportes, los pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com. Ahí encuentran esta ruta por Europa y otras no tan básicas que también les puede resultar de interés. Sigo con otro viaje que creo que hay que hacer alguna vez en la vida y me estoy refiriendo a India, un país que lo amas o lo odias. Todos los viajeros que han ido tienen normalmente una opinión bastante extrema sobre este lugar y creo que lo mejor, si eres un verdadero viajero, es ir y tú hacerte tu propia impresión. Así que de esta forma, hace unos meses yo me animé a hacer este viaje y aunque fue un poco más largo, yo aquí les voy a proponer una ruta únicamente por la India más básica del norte y que concentra tres de los principales destinos. Nueva Delhi, la capital de India y el lugar al que normalmente llegarás porque es el que tiene el aeropuerto principal con esas conexiones que te pueden hacer llegar desde lugares súper lejanos que incluso se encuentran en América. Y es por eso que al ser la capital y un gran punto de entrada, es una ciudad que no podemos evadir. A partir de aquí, el siguiente punto sería sin duda Agra, la ciudad famosa por tener al Taj Mahal, por lo cual cuando estás en India no la puedes pasar por alto. Finalmente, seguiría con Jaipur, una ciudad también ubicada en el norte de India y que nos muestra un rostro un poco diferente. Es la famosa ciudad rosada del norte de India, donde vamos a encontrar arquitectura, museos y sitios bastante peculiares que valen la pena incluirlos. Lo mejor de esta ruta es que la puedes realizar en relativamente poco tiempo, así que podemos hablar de una ruta de únicamente ocho días que conecte a estas tres ciudades. Pero lo mejor de esto no es el tiempo, sino el presupuesto. Y es que aquí podemos encontrar para aquellos que buscan ahorrar al máximo desde un presupuesto para realizar todo esto que les describí por solo 157 dólares americanos, algo así como 3 mil pesos mexicanos para ocho días e incluso les estoy incluyendo alojamiento. Por supuesto que esto es en hostal, en habitación compartida y quizá no en los mejores, mejores ubicados y sobre todo calificados. Así que si ustedes buscan un presupuesto un poquito más moderado, pero aún así, buscando hostales y algo de estilo un poquito más mochilero y aventurero, podríamos hablar de un presupuesto de 247 dólares americanos o cerca de 5 mil pesos mexicanos. Ya si nosotros somos más moderados, el presupuesto se eleva a 357 dólares americanos, lo que sería poco más de 7 mil pesos mexicanos. Y finalmente, si buscamos ya mucho más comodidad y lujo, esta ruta la podríamos ir haciendo por cerca de 920 dólares americanos o ya unos 18 mil pesos. Con lo cual podemos ver lo extremo que puede ser India en cuanto al rango de precios que podemos encontrar. Yo en mi sitio web, que es munducos.com, les desglose los cuatro presupuestos con base a mi experiencia para esta ruta de ocho días, incluyendo para todos las principales actividades y irnos el moviendo de una ciudad a otra, considerando transportes como el tren en una de las primeras clases. La tercera ruta que les quiero presentar aquí es por Tailandia, un país que definitivamente creo que hay que conocer, porque es uno de los grandes representantes del sudeste asiático, una subregión del mundo que es bastante espectacular y muy diferente a todo lo que conocemos en Occidente. Por lo tanto, creo que visitar por lo menos uno de estos países que conforman esta subregión es bastante interesante. Yo elegí Tailandia por tres grandes razones. La primera es uno de los países más baratos de esta región. La segunda es bastante amplia y tiene una gran diversidad que nos lleva desde la selva en el norte del país, con unos templos espectaculares, hasta una capital bastante caótica, pero que definitivamente hay que ver alguna vez en la vida, que es Van Gogh. Y finalmente en el sur, unas playas espectaculares. Por lo cual, creo que en un solo país podemos encontrar mucha variedad y es un buen representante de esta región. La tercer gran razón es porque tiene buenas conexiones internacionales para que puedas ingresar desde cualquier lugar del mundo prácticamente. Así que por eso, Tailandia creo que es uno de los países que valdrían más la pena si solo puedes elegir uno del sudeste asiático. La ruta que les propongo en Tailandia tiene un costo de 820 dólares y tiene una duración de 14 días. Yo elegí este tiempo, ya que por ejemplo, en caso de muchas naciones como la mexicana, podemos tramitar una visa on arrival, es decir, a nuestra llegada, pero únicamente por estancias menores de 15 días, por lo cual creo que dedicarle dos semanas sería ideal. Nos van a faltar cosas que ver definitivamente, pero vamos a podernos llevar una buena idea de este país. Yo mi ruta les propongo que inicie en Van Gogh, la gran capital y el lugar donde encontramos dos aeropuertos internacionales, a los cuales nos pueden conectar bastante bien desde nuestro lugar de origen. A partir de ahí podemos también movernos hacia el norte y conocer lugares increíbles como Chiang Mai, famoso por sus reservas de elefantes, y Chiang Rai por unos templos muy espectaculares, un sitio que vale la pena visitarlo. Luego también hay que movernos un poquito al sur para conocer por lo menos algunas de las principales playas y yo en esta ocasión les dejé una selección de algunas de las que se encuentran en Krabi, una de las regiones más bonitas de toda Tailandia, así que con esto tendrían un panorama completo. Los detalles de esta ruta los pueden encontrar en mi sitio web y también ya cuento con un video donde explico a detalle cómo realizarlo. Por un presupuesto muy similar al de Tailandia, aunque no lo crean, también podríamos realizar un viaje por Japón. Y es que este país tiene fama de ser súper costoso y sí, definitivamente no es barato, pero si lo sabes optimizar, puedes bajar muchísimo tu presupuesto. También realizando actividades gratuitas y escogiendo solo ciertas ciudades se puede ir economizando muchísimo. Y es de esta forma que logré hacerles un presupuesto de 800 dólares o 16 mil pesos mexicanos para viajar a Japón. Este viaje yo lo realicé y si bien si iba sola y me alojé en hostales o bien en hoteles cápsula que simplemente tenían la ocupación de una persona y por lo cual resultaban mucho más cómodos para alguien como yo, terminó siendo un viaje que fue mucho más barato aún así de lo que yo venía esperando. Es de esta forma que por eso se los quise incluir. Mi presupuesto es importante realizarlo en temporada baja como yo lo hice y estoy evitando este año la parte de las olimpiadas que eso nos puede incrementar muchísimo los costos porque la ocupación va a estar mucho más demandada y por lo tanto puede subir mucho ese aspecto, pero la verdad es que el resto, alimentos, atracciones y transporte mantendrán sus precios así que termina siendo una gran alternativa. Mi ruta nada más estuvo enfocada en Tokio, en Kioto y en Osaka. Por supuesto que tres ciudades que te permiten ver mucho de esta cultura, pero donde todavía nos faltarían lugares muy importantes, pero se los dejo como una ruta básica para que ustedes puedan ir aumentando todas esas otras ciudades que les interesen en Japón. Finalizo con Dubai, una ciudad en la cual puedes dedicar en una semana un presupuesto cercano a los 850 dólares americanos o cerca de 17 mil pesos mexicanos. Nuevamente no incluyo el avión para llegar a esta ciudad, pero sí estoy incluyendo todo lo que puede implicar un viaje en una semana. Y esta ruta se las incluyo porque a pesar de que sé que no es una ciudad que llama la atención a todos los viajeros, sin duda es una que se tiene la idea de que es demasiado costosa y por lo cual imposible de visitar para la mayoría. Sin embargo, yo ya en más de una ocasión he estado en esta ciudad y les he traído videos donde les muestro paso a paso mi experiencia y mis presupuestos, en el cual pueden ver que los presupuestos económicos van a encontrar un lugar en esta ciudad. Y es que aunque no sean todavía muy populares, ya comenzamos a encontrar hostales donde hay de pronto una cama desde los 17 dólares americanos. Un presupuesto muy inferior al de otras ciudades populares en el mundo como podría ser Vancouver o Nueva York. Así que aunque tengamos esa idea de que todo es costosísimo, no lo es tanto. Pero por supuesto que sé que muchos quieren ir a Dubái no en un plan mochilero, sino en un plan moderado, normal, donde busquen un alojamiento de unas 3, 4 estrellas, habitaciones privadas y estoy enfocando mi presupuesto en este tipo de viajeros. Simplemente con que compartan la habitación pueden sorprenderse por los buenos precios que pueden encontrar en esta ciudad. Y es que hay hospedajes de 4 estrellas donde podemos encontrar la habitación para dos personas, desayuno incluido, por menos de 100 dólares americanos. Y es por eso que es posible que les presente un presupuesto de una semana con todas las atracciones principales incluidas por solo 841 dólares americanos. Ya si se están preguntando en cuánto sale un viaje a Dubái, si hablamos desde la Ciudad de México, los vuelos están rondando los 1,000 dólares americanos o 20,000 pesos mexicanos, con lo cual tampoco es tal vez tan costoso como nos estábamos imaginando. Y es que para quienes todavía no lo sepan, ya hay varias empresas que están ofreciendo vuelos para ir desde Ciudad de México a Dubái. La más famosa es la aerolínea Emirates, la aerolínea de este país que ya tiene esta ruta entre Ciudad de México y Dubái. Pero ya desde hace mucho tiempo ya encontrábamos rutas simplemente con conexiones en ciudades europeas, por lo cual estos precios ya llevan bastante tiempo. Y si somos buenos en las ofertas incluso podemos encontrar los precios menores a los 20,000 pesos para este tipo de vuelo. Y ya con eso tienen 5 viajes que creo que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Les quise poner presupuestos para que se den cuenta que no son tan imposibles como de pronto los imaginaban. Recuerden que ya detalle cada una de estas rutas, he explicado qué tipo de alojamientos y todos se encuentran disponibles en mi sitio web y también en este canal pueden encontrar las rutas desglosadas. Aquí simplemente era darles una idea general porque les dije mi objetivo este año es darles la información más básica para que se den cuenta que pueden viajar mucho más de lo cual lo estaban haciendo. Así que por eso era la idea de presentarles estas 5 rutas que creo que les pueden ser muy útiles y que les pueden dar ideas de buenos viajes que no se habían imaginado. Recuerden que mucha más información a detalle la encuentran en el sitio web y también por supuesto en mis redes sociales que me encuentran como Munducos.